¿Cuál es la mala noticia que dirá Antonio Rosique? ¿Cassandra no continuará en el Hexatron México? ¿Titanes contra héroes? Estas son las preguntas que estaremos contestando a continuación. Si quieres saberlas quédate en este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todas las noticias pues ya son los últimos días del Hexatron México o titanes contra héroes y aquí vas a descubrir toda la información que deseas. Los mejores spoilers los vas a encontrar en este canal. Ahora sí, comencemos con la información del día de hoy. Antonio Rosique tiene una mala noticia. Es la primicia del avance. Esa mala noticia creo que es bastante predecible y es sobre Cassandra. Al equipo de los azules les está yendo bastante mal. Esta recta final no les ha favorecido ni un poco y es que se les ha ido varios atletas y activos solamente quedarían 5 participantes activos de los azules. Claro, son 6 sumándole a Cassandra, pero ella no está participando y no va a participar en varios días. Los únicos activos serían Javi, Christian, Dan, Evelyn y Doris. Así que los azules la van a estar pasando bastante difícil. Los rojos están mejores, tanto físicamente, anímicamente y prácticamente. O sea, los azules no la van a pasar tan mal. Pues uno de ellos se estará llevando el carro, pero aún así será una mala semana. O sea, esto ya es preocupante para los azules, pues se les han ido varios participantes importantes. Y ahora con lo de Cassandra, pues se les suma una noticia bastante preocupante. Miren, lo que sabemos de Cassandra es lo siguiente. La reina de los spoilers ya nos lo había adelantado. Nos había dicho que tenía un dedo partido, así lo mencionó. No sé a qué se refiere, no sé si haya algún tipo de ruptura o sea algún otro tipo de lesión. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que en tiempo actual que estamos viendo en televisión, pues apenas nos van a decir lo que sucedió. Pero la reina de los spoilers nos lo comentó desde hace una semana. Y al día de hoy, la reina de los spoilers no nos ha dado respuesta si continúa Cassandra o no. La siguen valorando y es que ya entra a la recta final y si no se llega a recuperar, tendrá que decirle adiós al Hexatron. Porque aquí ya no hay tiempo de esperar a participantes que se lastiman. Aquí es lo último. Ya son inmunidades y el participante que no pueda participar, válgame la redundancia, pues tendrá que irse. Cassandra todavía tiene tiempo de recuperación. Bueno, se tendría esta semana, pero si no se recupera en toda esta semana, pues se tiene que ir sí o sí. O tiene que participar como esté. O sea, depende del dictamen médico porque pues igual el doctor dice que sí, igual dice que no. Pero todo depende de lo que diga el médico. Porque primero es la salud ante todo, de todos modos pues es un reality, es un programa, es un pasatiempo. Que tarde o temprano termina, no es nada personal, no es de vida o muerte. Esto pues termina y cada quien para su casa y la gente se va a, pues ya los va a dejar de ver y se van a olvidar de ellos. Así que ellos se tienen que preocupar más por la salud y pues ahora sí que los fans, yo sé que quieren mucho a Cassandra, los del equipo azul. Pero primero es su salud, así de simple. Así que si se tiene que ir, pues será una pérdida muy dolorosa. Pero aún así, pues creo que tiene que ser lo mejor para ella. Y si lo mejor es recuperarse en su casa, pues que se recupere en su casa. De igual forma, tengo la teoría de que si se va por lesión, muy probablemente la invitan a la sexta temporada. Y la verdad, bien merecido. Porque pues de la forma que se van, cuando se van lesionados, pues es bastante triste. Porque los participantes no pueden dar su 100%. Un ejemplo claro, el de Pascal. Aunque él dice que pues se fue compitiendo. Sí, sí, es verdad. Pero pienso que si no hubiera estado lastimado, pues llegaba, como él dice, a la final. Lo tenía todo. Era el mejor de los azules, el de mejor porcentaje de los hombres. Y tenía todo para llegar a la gran final. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Y seguramente lo de Pascal necesita algún tipo de operación. Porque duró mucho tiempo lastimado. Así que creo que fue lo mejor para él. Y ahora, a tomar en cuenta ahora lo de Cassandra. Y el equipo de los azules, pues pésimo lo que le está pasando. Y es que también en tiempo real han dado a la persona eliminada del siguiente domingo. Y pues si quieres saberlo, a continuación lo voy a decir. Pero alerta de spoiler. Alerta de spoiler porque te voy a estar diciendo a la persona que se está yendo el próximo domingo. Domingo 7 de marzo. Domingo 7 de marzo se estaría yendo Doris. ¿Sí? Le está yendo así de mal a los azules. Lástima por ellos. Los rojos les está funcionando la jugada. Pese a todo lo que los enredó. Pese a que si quien tenía la culpa. Que si Pato era malo. Que si Elliot lloraba mucho. Que si les regalan medallas. Que si no sé qué. Que si Carmela ya no suma puntos. Que se debe de ir. Pese a todo eso, los rojos siguen avanzando. Y seguramente va a ser mayoría de participantes rojos en la semana final. Pero bueno, no importa que sean mayoría. Solamente hay un campeón y una campeona. Así que pues puede que los azules tengan muchas oportunidades todavía. Esto todavía no termina. Hasta que ya no haya ningún azul en competencia. Pues ahora sí ya no hay posibilidades de que los azules sean campeones. Pero mientras sigan en competencia. Mientras mínimo uno siga ahí. Pues existe una gran posibilidad de que sea un campeón o campeona azul. Y bien amigos y amigas. Esto ha sido todo sobre el avance. La verdad pues muy interesante. Todo lo que está sucediendo en esta recta final. Y se vienen los spoilers más fuertes. Ya estaríamos viendo a participantes. Los más fuertes. Los que han tenido y guardado su energía de mejor forma. Porque recuerden que han estado desde septiembre. Muchos han estado desde septiembre. Desde el primer día. Y se imaginan a participantes como Dan y Yola. Que ya están exhaustos. Ahora se imaginan a los que están desde el día uno. Pues en este caso era Pascal. Que pues lo vimos ya totalmente destrozado. Y podemos dar otros muchos ejemplos. Que pues están demasiado agotados. Podemos incluir a Aristeo. A Eliud. A Mati. Que pues a Pato. A Sudikey. Incluso a Carmelita. O sea por más que se le critica a Carmelita. Hay que recordar que está desde el día uno. Amigos y amigas. No hay que criticarla tanto. Porque ella probablemente está exhausta. Ya no puede. Sus piernas ya no dan. Y por eso ya no puede sumar puntos. O sus brazos lastimados. Sus hombros. O sea imagínense el cansancio físico que cargan ellos. Y nosotros todavía criticando. Pero bueno amigos y amigas. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que el video te haya gustado. Que me puedas ayudar con tu like. Comentario. Suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.